Fíjese que al lado tiene al gran Paco Gisbert, uno de los actores que están subiendo más en el panorama teatral y televisivo español. Se ha presentado al casting de la última de Almodóvar, de la próxima, vamos ya de la próxima. Sí. A ver qué ocurre. Bueno, a ver si hay suerte. A ver qué pasa. Lo vemos también en series televisivas muy populares, ahí de prime time. Sí. ¿Y todo va bien, Paco? Va bastante bien, la verdad. Razonablemente bien. Está contento, está contento, actor de doblaje. Mucha suerte, Paco Gisbert, de Valencia. Bienvenido.